Todo bien, mi Robert, muy buen día. Saludos desde acá, desde la redacción de Luces del Siglo. Con una mañanera bastante interesante con el tema del agua y que se convierte ya, que deja de ser una mercancía, como bien lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, y ese es el punto neurálgico de la mañanera, me parece. Es correcto, pues mi querido Sergio, vamos entrando en materia, si así te parece bien. Bien, tocamos el primer punto de la mañanera. Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, explicó que se trata de un cambio de paradigma, lo que mucho ha venido manejando, lo que mucho manejó más bien el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de estos cambios de paradigma, de que se tienen que hacer las cosas totalmente diferentes. Pues bueno, Alicia Bárcena hoy viene y lo confirma pues, y reafirma esta postura de que es un cambio de paradigma respecto al pasado de los gobiernos neoliberales como de los extractivistas y privatización del agua. Ahora se enfocará en el consumo humano, mi querido Sergio. Mira, te doy un dato rapidísimo que me causó bastante inquietud. Fíjate, dice, la pregunta es, ¿quién explota el agua en México? Personas y empresas, tanto públicas como privadas, tienen permiso para extraer 237 mil millones de metros cúbicos del agua por año. Eso es lo que se extrae de agua por año en este país, mi querido Sergio. Y hoy Alicia Bárcena y la doctora Claudia Sheinbaum dicen, ¿saben qué? Pues el agua ya no va a ser una mercancía, amigo. Es correcto, ese es el paradigma que viene a romper este gobierno, que ya había iniciado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora con Claudia Sheinbaum se van con todo a fondo para recuperar el control del agua, porque como bien lo dijeron hoy en la conferencia, el agua es un bien de la nación. Le pertenece a la nación y es un derecho de todo el pueblo. Así que, pues se acabaron estos negocios que se hacían y que se llenaban las manos los políticos de antaño. Y como bien lo dijo también la presidenta, pues los adversarios por eso están molestos, porque con el agua hacían negocios realmente jugosos en todo el país. Sí, fíjate, les doy otros datos interesantes. Bachoco tiene permitido extraer casi 20 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalente a 7,650 albercas olímpicas. Solo Bachoco, ahora si nos vamos, o sea, si nos ponemos a revisar casi casi empresa por empresa, porque hay mucha información acerca de lo que consumen las empresas, que ojo, tampoco yo estoy en la postura de que no le den agua a las empresas, pues claro que deben de tener agua, no somos absurdos ni ingenuos aquí. Pues claro que deben de tener agua, porque si no, ¿cómo procesan lo que nos venden, no? Y lo que consumimos, obviamente. Otro dato, en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, empresa ya de subsidiaria de Heineken International, tiene permitido extraer al año 20.8 millones de metros cúbicos de agua, la cervecería, y así otras cervecerías, y así otras empresas, que si nos vamos revisando una por una, la verdad la cantidad de agua que aprovechan estas empresas es brutal.